Hola, ¿cómo están? En este vídeo os vamos a presentar algunos temas relevantes de la vida social educativa actual y los que la alfabetización mediática e informacional, AMI, nos puede dar pistas sobre cómo trabajarlos en las aulas. AMI incluye una variada gama de temas, algunos de ellos son los vinculados con la educación para la ciudadanía digital, el derecho a la comunicación, atención a problemáticas crecientes como la desinformación, la información malintencionada, las noticias falsas, los discursos excluyentes de odio, extremistas y otros. También el desarrollo de estrategias para asegurar el derecho a la privacidad, todo lo vinculado con la huella digital, etcétera. Algunos temas de AMI tienen ya una larra historia y son parte de los diseños curriculares de varios de nuestros países, como por ejemplo el análisis crítico de noticias, la búsqueda de diferentes fuentes de información, el chequeo para comprobar la veracidad de los datos, etcétera. Los temas van cambiando a medida que el ecosistema de medios de comunicación se complejiza y encuentra nuevas formas de producir y difundir esta información a todos los habitantes del planeta. Los temas de AMI parten de la cotidianeidad de las instituciones, del diálogo entre estudiantes y docentes, de las necesidades del aula, de las conversaciones informales con madres y padres. Es decir, nosotros tenemos que tener en claro hacia dónde vamos, cómo está organizada la información en el escenario actual. Esto implica transmitir esa información a los estudiantes. AMI pone especial énfasis en las formas de transmisión a través de juegos, de videojuegos, de casos, de proyectos, de problemas. Vamos a tomar un ejemplo para ver esto a través del tema de la desinformación. La desinformación se refiere al contenido falso, a la difusión de ese contenido falso y que puede tener consecuencias negativas hacia los otros o que se difunde con el fin de obtener ganancias privadas. En ese sentido es importante diferenciar entre la desinformación y la información errónea, donde muchas veces compartimos información porque consideramos que es verdadera y que puede ser obligado a otro. Algunos ejemplos para trabajar el tema de la desinformación en el aula. Podemos recurrir a un juego o un material didáctico ya existente. Por ejemplo, cuando vemos que los estudiantes reproducen información sin chequear la veracidad. Un ejemplo es este sitio, Memépolis, donde los estudiantes tienen que elegir entre dos memes y elegir cuál de los dos reproducirían. Esto lo podemos hacer a través de internet, pero también podemos pensarlo con hojas impresas en el aula y elegir cuál de los dos. Lo que permite es tomar decisiones y poder pensar antes de reenviar información o antes de difundir información. En este caso se trata de memes, pero podemos aplicarlo a cualquier tipo de información. Otra forma de traer el tema de la desinformación al aula es a través de un debate sobre una noticia o una imagen. Por ejemplo, yo traigo esta imagen del Papa que circuló a través de redes sociales y a través de distintos periódicos. Aquí podemos abrir un debate sobre lo verdadero y lo falso en la construcción de información en el mundo contemporáneo. Ustedes saben, esta imagen es una imagen sintética, es una imagen que fue creada por una herramienta de inteligencia artificial. No es que el Papa usaba esa campera. Y quizás ustedes me puedan decir, bueno, pero en mi escuela no tenemos acceso a internet o en la comunidad en la que estoy internet es de mala calidad. Lo importante de esto es saber que en la actualidad la información falsa puede producirse muy fácilmente. Vivimos en un mundo gobernado por las plataformas y por los mecanismos que éstas generan. En este sentido podemos ver que las formas de producción de información a nivel global se producen de un modo. Y la segunda es ver qué pasa específicamente en la comunidad local. Estos dos niveles, digamos, no se excluyen. Que yo no tenga acceso a determinadas fuentes de información en un contexto particular no significa que no tenga que entender cuáles son las reglas de funcionamiento del mundo actual en relación a la producción de información. En este sentido no alcanza hoy con brindar ciertos saberes vinculados al manejo tecnológico que pueden ser útiles para la vida laboral o profesional. Es muy importante comprender las formas en las que las tecnologías atraviesan a nuestras prácticas cotidianas, culturales, educativas y comunicacionales. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!